No me lo voy a albergar y lo bajaré de bollar Pero de todas maneras se lo voy a comentar Antes que me desfalle me voy a mandar a callar Porque a don ya me los viejos se calla el menor de atrás Claro que me lo le da, a los que saben los viejos Claro que me pueden mandar pero de eso no me quejo Pero lamentablemente lo que me sabe reflejo Porque son menos de vano soy un gachopetejo Es un gachopetejo y es un menor de edad Esto se tiene razón y me la acaba de dar Por eso en este momento llevo la oportunidad Baje la cara muchacho que aquí llegó tu papá Que aquí llegó tu papá Baje la cara muchacho La bala no se la cago porque si yo soy un macho Y esta noche cuando compro te voy a dar un despacho Te voy a poner grandito igualito un mal huilacho Igualito un mal huilacho que me ponen a branquito Pero de todas maneras se lo voy a decir el momento es muy necesito Dijo llorando la verdad esto es algo nunca visto Aquí veo los que están viejos le ganó este carrito Para engañar este carrito Otra vez me dice viejo Así usted me trata así lo que gana con consejo Gane con habilidad y con beso o con reflejo Usted sabe que ventaja de las cosas católicos Que se está sacando lejos y me dice que es una ventaja Fue con la baja saca si yo soy quien sea chantaja Y además con tan concreto voy a decir que se relaja Para mí tú eres una máquina que está echada en tu vaca Esa es tu vaca Ahora me trata de gallina Cante como canto yo Que tengo melodia fina Tú ya saco en tu pata Venga América Latina El que se mienta conmigo Lo exploto con gasolina Exploto con gasolina El que se mienta contigo Que no me vengo a pasar delante de mis amigos Porque cada vez que estando hermanos y me consigo No me llegas a la cara Muchos menos al ombligo Muchos menos al ombligo Yo no le llevo a la cara Yo me pongo en el medio igual que una carne para Pero aquí no sé la gente donde la greca prepara Lo que pasa es que ella es este Lo grite como ¡Ja, ja! Lo viste como a cantar y me dicen que si es este Esa mano sin sentido como Tati Mira este Yo no sé que dice el hombre Lo sé que opina a la gente Traiganme un poco de lo bueno Que este es un impertinente Un impertinente Ya me hemos comprado bueno Ponle oído a la cuerda No estás cantando terreno Canta como canto yo Que tengo besos de estreno Que les recuerdo a Montoya Cristóbal y Jesús Mourinho ¡Esperaos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se le devono a decir que el tanto me unge la boya Y se lo voy a decir que yo soy de nocia boya 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 Y me echaron esta Y le están en esta boya Y que es un boya cancando Compadre, yo no soy boya Yo no estoy caracateando Yo soy un rayo de raza Que a la escuela le estoy tumbando Por eso alante la gente Ya te tengo desangrando Que los tiene desangrando Por eso alante la gente Pero de boya le fija el momento Que me vino de la greca Y ando tomando aguardiente Y te voy a dar una pena Para divertir a la gente Para divertir a la gente Él me queda una pena Pero después porque tu alumno Para meterse en mi escuela Se encontró con Jesús Mata En todita Venezuela En las escuelas yo me traje Para meterle sus muelas Para meterle en su cuenta Y que la pena le traje Pero te voy a dar silla Pero es que me emenaje Oye, Leonardo de Greca Te voy a dar un homenaje Y voy a matar a Jesús Mata Para ver si algo se aflaje Para ver si algo me atraje Para ver si algo me atraje Que me atraje Mata ahorita traje la gota Y mi olvido va a pagar Te voy a dar Me cuido a tus padres Fue con las patas Yo soy de más que dos palos Me reventé esta piñata Para ver si algo se aflaje la gota Y es que algo se aflaje la gota Y yo soy de más que dos palos No hay peda nadie la pasa Ahora me están a tu hermana Con mi hermana no se veta Yo se lo digo de pana Porque a ella le gustan Hombre genuinos de la sabana A ella no le gustan locos Que consuman marihuana Que consuman marihuana Que a ella no le gustan locos Pero de boca de mí Que me meto a poco a poco Escucha que Jesús Mata Aquí te volviste loco Y reconozca la cacha De caicadas de orinocos De caicadas de orinocos No reconozco la cacha Esta noche vas a ver Cómo es que el popocho mancha Porque saco el tujito Mi estrellito está en la cacha Y ahora de aquí para adelante Va a sentir la puñelacha Que va a sentir esa edad Y que de aquí para adelante Yo le di una ventajita Pero se dejó el gigante Que en el pollo de esa prima No podamos con trincante Cállese usted mi soldado Que aquí llegó el comandante Aquí llegó el comandante Yo no soy ningún soldado Soy decente, soy altista Y hasta soy un magistrado Y yo cantando juguete Que hasta yo me siento guau Por eso es que lo derrotó Tranquilito y relajado Tranquilito y relajado Por eso es que lo derrotó Escuchen a Jesús Mata Aquí yo compré una moto Y este cara me vaya a parir Que te hable de tonto Y el cañón que a ti te suena Igualito un pobo rojo Igualito un pobo rojo En mi bañote a mí me suena Pero se pone bonito Igualito la sirena Por eso que Jesús Mata Te hizo malo una condena En la cárcel del universo Agarró con mil cadenas Síguenos en nuestras distintas Plataformas digitales Estamos en Instagram Como arroba La casita de Dios LG Facebook La casita de Dios Y en Youtube La casita de Dios La casita de Dios La vitrina que realza El folclor nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!